Saludos para doña Olivia, por ahí su hermana, por ahí Karina, para mi cuñada allá en la cocina, que rico cocina. Deja, decírate que te amo, que nunca me has sentido tanto igual. Eres luz de un lindo amanecer, mi motivo por lo que oigo y me pisé. Eres tú, el aire en respirar, mi fortuna de saber lo que es amar. Deja, deja decirte palabras, palabras bonitas, deja tocar con mis manos tu cara bonita. Deja mordirte los labios como una manzana, deja que nuestras miradas se metan en el mar. Deja. Deja, decírate que te amo. Eres luz de un lindo amanecer, mi motivo por lo que oigo y me pisé. Eres tú, el aire en respirar, mi fortuna de saber lo que es amar. Deja, deja decirte palabras, palabras bonitas, deja tocar con mis manos tu cara bonita. Deja mordirte los labios como una manzana, deja que nuestras miradas se metan en el mar. Deja, 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 deja. Deja, deja.